Hola, soy Mónica Sancio, analizándote para que tú estés fit, saludable, libre y feliz. Y en este video te voy a enseñar aproximadamente 9 movimientos y más de gluteab y de yogilates. De hecho se complementan porque vamos a trabajar glúteos, abdominales, nuestro core y todo lo que es la movilidad natural. De hecho mi método se llama yogilates natural que combina yoga, pilates y movimientos naturales. Espero que te guste y ya sabes que hacer, darle like en cualquier momento, ahora si es posible, mientras yo coloco la colchoneta y me alisto para darles ejercicios que nunca pueden fallar en una clase mía. De hecho he tenido alumnos por décadas y estos son los más efectivos, en realidad hay muchos más, pero voy a empezar por estos de glúteos que funcionan de verdad. Y aunque la gente de movilidad podrá decir que no son los mejores, mira, yo te digo sinceramente por experiencia, para glúteos no hay nada mejor que claro, sentadillas, lunges, todo eso que les enseño, por supuesto, peso muerto, todo eso de las pesas libres. Pero de verdad, cuando tengamos un chance o una oportunidad, te recomiendo que vengas a la colchoneta y hagamos algo tan básico como justamente este ejercicio. Voy a hacer 8, 3, 4, podemos hacerlo aquí para no arquear la espalda, 6, 7, 8, ahora en flex, 8, 7, lo hice en turn out, un poco hacia afuera, 4, 5, 6, aprieta, 7 y 8. Ok, esta es una demostración, ok, evidentemente si te estoy dando clases tengo que saber cómo estás, si te cuesta la posición, si puedes hacerlo así sin arquear, que es posible, algunas personas lo hacen bien, pero casi todo el mundo le mando así, por eso que te digo, y si esto no te hace sentir como que están trabajando tus glúteos, en este caso glúteo mayor, entonces quizás le agregamos unas pesas, 7 y 8. Ok, las pesas no las traje hoy, pero me gusta mucho utilizar las pesas de tobillo o colocar, que si, una mancuerna detrás, o sea, hay muchísimas modificaciones que te voy a estar enseñando en futuros videos, y ahora que estoy reinventando mi canal, tienes que apoyarme, porfa. Deja tus comentarios, ok, principalmente positivos, por supuesto, y puedes decirme, mira, me encantó este video por esto y esto, y además quiero que hagas más videos con estos tips, estas recomendaciones de nutrición, ejercicio, actitud, todo lo que a mí me gusta enseñar. Voy entonces con otras 8 y tengo aquí la lista de los 9 movimientos que voy a hacer hoy, ok, para mantenerme el foco, mantener yo el foco y con ustedes, ok, 1, 2, 3, 4, 5, estoy haciéndolo en flex, y un poco de turn out, ok, se siente. Mínimo, mínimo, yo diría, 1, 2, mínimo 2 series, yo diría entre 3 y 4 series de 8 a 15 repeticiones, pero realmente depende de la persona, por eso no me gusta dar una prescripción exacta, porque quizás para ti eso no es nada, como puede ser que es demasiado, y sobre todo si lo hacemos seguido. Cuando utilizamos música es increíble, porque entonces no tengo ni siquiera que contar, entonces es like, 1, and 2, and 3, and 4, entonces sigo hablando, and 7 and 8, y 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ok, no lo sentí mucho, pero por supuesto cuando uno lo hace varias veces seguidas, uno incluso desarrolla resistencia muscular en este caso. A mí me encantan estos ejercicios aislantes, pero todo está trabajando, hasta mis abdominales, o sea que en glúteos, abdominales, esto para mantener la posición. Y hasta el final les tengo muchos buenos movimientos que puedes ir aplicando, ok. Ya que mencioné la pesa, les voy a dar un ejemplo, porque me provocó, no estoy en el guión, me encanta salirme de guión, ok. Entonces tú puedes hacer, por ejemplo aquí, si no tienes pesa de tobillo, puedes utilizar una mancuerna, o una pelota, o como yo digo, un kilo de arroz, o de maíz, integral por favor. Ok, y aunque principalmente yo hago ejercicios de, ¿cómo es la cosa? Yo hago, perdón, rutinas y videos de ejercicio, me gustaría incorporar más videos de nutrición, hablándoles sobre todo lo que es la comida basada en plantas, que es la mejor para nuestros abdominales, por dentro y por fuera. Me refiero al microbioma, al microbiota, del cual hablo también en mi podcast nuevo. Y en el anterior también, pero es que estoy renovando todo. Ok, that's nice. Y se siente mucho más claro al agregarle una resistencia adicional, ok. Siguiente ejercicio. Vamos con glúteo medio y mínimo, ok. Así como el anterior trabajó o trabajamos, ¿verdad? Glúteo mayor, en este caso se trata de glúteo medio y mínimo. Y la postura es sumamente importante. ¿Por qué? Porque veo a mucha gente en las clases haciendo así. Y a todos nos pasa cuando nos cansamos o perdemos el foco. Es preferible levantarlo menos y lo vas a sentir, no solamente en la pierna que está accionando, la de activa, sino la de apoyo. Ok, cambio. Y con control siempre. Yes. Exhalas. Wow, se siente increíble. Esto sí lo sentí más, fíjate. Pero mi glúteo mayor necesita más trabajo. Entonces puedo alternar con esta y agregarle una más con peso. Pero eso será después del video en todo caso. Aquí te estoy demostrando lo que funciona. Ok, y hay muchísimos más, como por ejemplo de mi método yogi látex natural, como te dije, derivado del pilates, que es así. ¿Ves? Todo esto está trabajando glúteo medio y mínimo. O los llamados abductores o abductores. Abductores, de abrir, de abrir. De abrir, ¿ok? Esto sería de lado, ¿sí? Nice. I can feel it, I can feel it. Y estamos trabajando todo, inclusive para mantener la postura. También están involucrados los abdominales. ¿Ok? Siguiente. Creo que es la balasana o la... Sí, exactamente. Child's pose. Pose de niña o de niño. En serio, al final te tengo para mí el movimiento más divertido y más divino y más así como que, ¡ay, qué rico! Terminamos. Así, como unos tips también sobre la vitamina B12 que no solamente le puede faltar a una persona vegana, sino a una persona de cualquier decisión de comer. Y ojo, no te voy a decir qué comer. Y eso es algo bueno de mí, que yo siempre pre... Te voy a dar sugerencias. Te voy a invitar a que pruebes ser vegano. Para mí es lo máximo del mundo. Y me encanta saber que hay varias personas conocidas, amigas y alumnos que están ya empezando a dejar todo lo que no es del reino animal. del reino vegetal. I'm so sorry. ¿Qué me pasa? Bueno, es que hubo una interrupción y entonces yo puedo ser la más distraída, puedo ser la más concentrada, pero yo me concentro de nuevo así como que... O sea, dejen todo lo animal, ¿ok? Chao lácteos, chao carnes. No necesitan ni carnes blancas, nada de eso es bueno para ustedes. En general te digo, pero al final yo sé que la mayoría come lo que le provoca, así que te puedo decir. Pero si tú realmente quieres cambiar tu vida, empieza a involucrar, a incorporar más alimentos basados en plantas, más frutas, más vegetales, más nueces, más semillas. Al final te dije estos tips ahorita. Oh my God. Ok, voy con... a este mismo. La pose de niño es tan divina. Esta es otra demasiado rica. Puedes colocar los brazos atrás, a los lados. Puedes separar un poco las piernas. Hay muchas maneras. Hay muchas maneras. Y esto lo vamos a combinar con la contrapostura, o al revés, a veces empezamos por aquí, que es la cobra o bujangasana. Entonces podemos empezar aquí. Ah, pues, Moni, también es que no he comido, yo hago ayuno intermitente. Bueno, sí, me acabo de comer como cuatro cambures. Pero por lo general, este... Sí. Digo yo, porque... Oh my God. Sí, es que hubo algunas cosas. Inspiras, exhalas. Para yo concentrarme de nuevo, no es fácil. Entonces le pido a la gente, por favor, y puse el teléfono en modo avión esta vez. En la grabación anterior, me interrumpió la grabación. ¿Qué te puedo decir? Aquí y hacia atrás. ¿Sí? Todo esto es buenísimo para la espalda. Para relajar, para estirar, ¿verdad? Y aquí para fortalecer. Todo fortalece. Y hay muchas formas de hacerlo mejor. Baja los hombros, empieza aquí. Oh, feels so good, so good, so good. Aprieta los glúteos, separa más las piernas. Muchas maneras. Uff. Puedes ir de lado a lado, puedes ver hacia atrás. Inspiras, y exhalas. Y entonces, pues, te vas atrás, a la pose, de niño o de niña, y te quedas ahí un ratote. El tiempo que diga el maestro, o tu maestro mayor, que es tu cuerpo. Tu cuerpo, sabe más que nadie, sabe más que tu entrenador. Así yo te estuviese entrenando, tú sabes, lo que tu cuerpo te dice, eso es. A veces nuestro cuerpo nos dice, no, 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 es que yo quiero estar más, más, más dentro de la pose. Y entonces, así como que te quedas un ratote, yo puedo estar horas y horas haciendo esto, además, que es tan rico, es tan divino, es así como que, ay, y vale la, la, disciplina, ¿ok? No es una pena, es una disciplina. Es que, si no tienes ganas de hacerlo, y tan, que, la pelota, pelota, sí, porque te vas a sentir súper bien, ¿ok? Bien, número cinco, con la pelota o sin la pelota, te voy a enseñar cómo hacer esto. Inicialmente, puedes hacerlo así, que es de pilates, o sea, es a, single leg stretch, sería así, pero puedes empezar con las rodillas, como un poquito flexionadas, en fin, hay muchas maneras de írtelo enseñando, de tal manera que sea, cómodo para ti inicialmente, pero siempre va a haber, un punto en que, por ejemplo, si vas bajando esto, este single leg stretch, o como se diría, estiramiento, de las piernas rectas, pero una individual, ¿verdad? Y luego double leg stretch, sería así, si no estás preparado, no bajes mucho, ¿ok? Y te quedas hasta el siguiente movimiento, ahora, si tienes entrenamiento, yo te estoy entrenando, y podemos hacerlo gradualmente, que es la idea, entonces tú puedes bajar, y subir, otra vez, aunque sea hasta aquí, pero puedes lesionar de la espalda, si no estás preparado para esto, o sea, esto no es para cualquier persona, y aquí las dos simultáneamente, y aquí no te voy a decir que 18 repeticiones, ni nada por el estilo, o sea, cuatro o cinco, más que suficiente, respiras, ahí vamos a hablar del estiramiento, con la pelota, por ejemplo, así, y de la respiración, muy importante, la respiración es todo, ya que estoy aquí, voy a hacer uno excelente para abdominales, porque estos son glúteos, abdominales, y yogilates, todo unido para que tengas un buen entrenamiento, y bastantes ideas para incorporar a tu entrenamiento, a lo que ya estás haciendo en tu casa, ¿sabes? Por ejemplo, aquí, puedes empezar aquí, o aquí, y luego, a medida que progresas, ya estás en plan o plancha, ¿ves? Esa es la lateral, pasando por la típica plancha o plan, que sería una bonificación, ¿ves? Entonces puedes hacerlo inicialmente, aquí, si se oye con ese buen micrófono que tiene la cámara, es mi perrita durmiendo, tan bella, inspiras, y exhalas, entonces aquí tienes esto, y a medida que progresamos, a mí me gusta jugar con esto, así, tan, 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 porque te hace mover más, eso también fue de bonificación, así como esto, inspiras, y exhalas, ¿qué es? ¿adivina qué? el gato, o la gata, marjasana, vitilasana, ¿ok? ¿ok? Inhala, inhala, exhala, nice, te gusta bien, ok, aquí tengo todo anotado, sigamos con el plan, entonces, ya hicimos, varios para glúteos, para abdominales, ok, estamos casi listos, solamente quedan dos, de la lista que son, el puente, ¿ok? quizás tú lo conoces así, acostado, de cubito, dorsal, elevando caderas, inicialmente, uno, dos, tres, puedes, hacerlo aquí, sobre tus hombros, muchas maneras, yo lo voy a hacer con, la pelota que se me rodó, y por cierto, ya que estoy aquí agachándome, eso es importantísimo, te lo voy diciendo, en los diferentes videos, que, estemos más tiempo, así como cerca del piso, agachándonos, parándonos, se siente súper bien, ok, y por cierto, este child's pose, la pose de niña o niño, balasana, la puedes hacer aquí, con la pelota, ok, entonces, a la hora de hacer, ya va, este, ¿qué estoy haciendo? a ver, voy a hacer una pausa rápidamente, deja abajo, lo que quieres ver en mis próximos videos, que te ha gustado hasta el momento, que ejercicios ya estás haciendo, de estos nueve, este, y alguna pregunta, por ejemplo, si le puedes agregar peso, sobre tu abdomen, para hacer mejor, este, puente, con o sin la pelota, fíjense que yo les di las dos opciones, aquí abajo, o aquí arriba, aquí, y entonces, le puedes agregar, una peso así, o más pesada, yo veo personas, que utilizan unos discos gigantescos, o con el banco, hay muchas variaciones de esta, pero en la casa, puedes hacer esto fácilmente, de forma segura, y cuando ya esto, sea muy fácil para ti, entonces, si le agregas, más pesitas, ¿vale? esa es la idea, gradual, y hacerlo, ¡tarán! ¡yay! gradual, y a medida que progresas, le agregas que sí peso, y por supuesto, yo te puedo dar muchas opciones, como puedes hacer aquí, que trabajan muy bien los glúteos mayores, voy a aprovechar, buenísimo, y te voy a dar unos tips al final, inclusive, algo más de nutrición, para que tomes en cuenta, con el poder de las plantas, todo se puede, ok, ready, set, go, divino, me encanta, la abundancia de Dios, está siempre presente, gracias padre que me has oído, y otro día trabajamos, otros maravillosos movimientos, como puede ser aquí, este pullover, ok, almost time to go, wow, como saben, me gusta un poco el Spanish, y la verdad es que yo pienso, en los dos idiomas, ¡happy baby! este es el final que te prometí, no te despiertes, mi pobre perrito, y que, come to your baby mommy, you are my baby, darling, ok, que es, agarrar tus deditos, de los pies, con tu dedo índice y medio, te acuestas, boca arriba, así, y te quedas aquí, como los bebecitos, con una gran sonrisa, ¡ay, qué rico es este movimiento, demasiado bueno! ¿sabes? puedes hacerlo de estático, pero yo te recomiendo siempre moverte algo, lado a lado, delante a atrás, que haya así como que, ¡ay, qué rico! los círculos, y las piernas como así, claro, hay muchas variaciones, puedes empezar así, después así como hacen los bebés, se suben los, los piecitos, así, ¿verdad? la, 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 y ya voy a subir para darte los tips, pero es que es demasiado rico esto, claro, hay muchas variaciones, como te digo, sé constante, sé perseverante, ¡uh! escucha tu cuerpo, ¿qué te iba a decir? algo muy importante, porque alguien dijo X cosa, y justamente le voy a contestar a esa persona, pero no importa lo que esa persona diga de mí o de ti, es su opinión, cada quien puede tener una opinión, es de hecho, aquí abajo tú puedes dar una opinión que a mí no me gusta, pero está bien, eres libre, lo que sí me gustaría es que tengamos, una mejor comunicación, que realmente me digas lo que te gustaría ver, y ya se acabó el tiempo, ahora sí voy con los tips, pero sí te agradezco muchísimo, to like, to share, o sea, porfa, comparte, y de verdad tu comentario es muy importante para mí en este momento, ya que estoy renovándome, reinventándome, algo que hago con mucha frecuencia, pero en este caso lo quiero hacer mejor aún, fíjate con esta cámara de calidad, traté que las luces estuvieran muy buenas, todo detalle, hasta la ropa, verdad que es linda, entonces bueno, recuerda, come y bebe más basado en plantas, hacia lo vegano, muévete más, ponte físico, físico, como te digo, sí, sí, la, 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 baila, muévete, hasta sea limpiando, todo, 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 y absolutamente mantente positivo, o positiva, ponga el foco en lo que sí tienes, en lo que sí quieres, y, aunque a todos nos pasa que hay pensamientos negativos, limitantes, ya sea el ambiente de nosotros, nosotros mismos, nuestras mentes, es una cosa seria, incluso, este, una cantidad de coaches que sigo, y con quienes trabajo actualmente, en la, en la escuela, que se llama The Life Coach School, este, nos dicen la verdad, nos dicen, mira, yo soy, así, 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 pero resulta que, me vienen esos pensamientos, como que no, no se los esperan, y, ¿qué es lo que la persona hace? No, gracias, me viene un pensamiento negativo, no, gracias, ni de mí, ni de nadie, ¿sabes? me parece que, tenemos que ser impecables con las palabras, que es el primer acuerdo de Don Miguel Ruiz, y tengo mucho, mucho que compartir contigo, en eso, de filosofía, te invito a la Academia Cero Excusas, este, pide tu guía, tu guía gratis, que son los tres mitos de la motivación, y, ¿cómo eliminar tu excusa? Número uno, ya sea para ejercicio, nutrición, para actitud, para mejorar tu vida, que todos tenemos esa excusa, entonces, bueno, todos tenemos esos pensamientos, y vamos a, a decirle cada vez más, no, gracias, no, gracias, entonces, te vas empoderando, tú, con tus pensamientos, que sí te sirven, que sí te ayudan a avanzar, y una de las cosas que a mí me ayudaría mucho a avanzar, es tener tu feedback, pero, o sea, con lo que yo quiero, entonces, ese es un tema interesantísimo, de hecho, vamos a hacer varios videos acerca de la actitud, actitud, y, mientras tanto, lo voy salpicando, así como que lo voy espolvoreando, como, como la sal rosada, y la pimienta, en mis videos, y, espero que te hayan gustado, muchísimas gracias, gracias a los que me dijeron que les gusta la nueva calidad de video, estoy en eso, es un trabajo en progreso, y sí, mira, cuidarte tú, y estar tú, al máximo de ti, adivina qué, hace toda la diferencia, en tu familia, comunidad, en el mundo, entonces, no importa lo que los demás estén haciendo, si tú estás en un foco de lograr cosas buenas, para ti, para los que te rodean, vas a hacer la diferencia, yo creo en eso, de verdad, gracias, gracias, hasta la próxima, bye, see you soon, chao, thank you, chao, chao, chao,